Buenas tardes a todos, me presentaron Miguel Luchini, soy ilustrador, dibujante, historietista y hace ya varios años, ya por el 2011, 2012, decidí empezar una carrera como ilustrador y sin tener ninguna propuesta concreta y buscando práctica, buscando práctica justamente y ver cómo era esto de enfrentarse a una obra literaria y tener que acompañarla con dibujos, elegí hacerlo con Adam Buenos Aires. En mi biblioteca dije ¿con qué quiero arrancar? Y encontré a Adam Buenos Aires. Y dije voy a empezar a dibujar Adam, voy a hacer como si fuese un contrato con medio historiánico, con todas sus exigencias, a tantas partes que tenía que haber una ilustración, había que hacer una portada, había que buscar un estilo y empezó a trabajar sobre Adam Buenos Aires en el solitario. Muy poco tiempo después yo había empezado a subir esas primeras imágenes que se agarré, se encuentra con ella María de los Ángeles Marichal y me contacta diciendo que le habían gustado las ilustraciones y empezamos con una relación muy linda con María de los Ángeles, donde en cada oportunidad que podamos usamos esas ilustraciones para acompañar muestras y bueno, se dio también la gran alegría de poder, con una de esas ilustraciones, acompañar la edición del 70 aniversario de la primera edición de Adam Buenos Aires que se están escambiando acá. Antes de eso habíamos hecho también en forma conjunta esta primera edición ilustrada del hipógrafo el cuento de Leopoldo Marichal de 68. De 68. De 68. Cuál que no sé, ya tengo los medios a que me puede dar una manito. Así que de esa manera empezó mi relación con Marichal. Por supuesto de una relación con un lector que tuvo que profundizar esa lectura justamente para poder dialogar con el autor a través de la ilustración. Yo siempre que tengo oportunidad digo eso, de ilustración, ilustrar una novela es una forma de dialogar con el autor, una forma de hablar con el autor. Cuando Mariano me propuso hacer esta charla, me invitó un gran recorrido por una biblioteca, un espacio que descubrí, maravilloso, un hermoso lugar, y entre ellos veíamos el despacho de Pato Lugoni, que fue director de esta institución. Y ahí se pueden ver los libros, y en uno de ellos que estaba abierto en una exposición veíamos las anotaciones que Lugoni hacía al costado de los libros que estaba leyendo. Me parece que la ilustración es un poco eso, uno cuando lee, yo no se ha acostumbrado a leer con un lápiz en la mano, que no note nada, no solamente se sienta a escuchar lo que el autor está diciendo, sino que está conversando con el autor. A lo mejor con un simple subrayado, a lo mejor con algún comentario hecho al pie o por el margen, y la ilustración de una obra literaria es eso, es un diálogo con el autor. Está bien que también es una forma de acercar al lector al texto, de forma más directa, como es el dibujo, pero también es una forma que el lector tiene de conversar y de cuestionar al autor, no solamente complementar, no solamente adornar. Leopato Manecer empieza a escribir, ahora en Buenos Aires, en el, pues, ir avanzando el nuevo libro, vamos a ir viendo a poquito las, las imágenes de los de Buenos Aires. Empieza a escribir en París, en el año 30, él tenía 29, había cumplido 30 años todavía cuando empieza con esta idea, desde París de escribir una novela acerca de los de Buenos Aires. En París era poeta y no quiso abandonar ese lenguaje poético cuando abordó por primera vez la novela. Y eso produjo un cuestionamiento, cómo iba a abordar una narrativa que se consideraba esencialmente un poeta y recurrió a la epopeya clásica. Se dio cuenta en ese momento que la novela no podía ser otra cosa más que la continuación de esa tradición clásica de la epopeya que él había leído Romero, que él había leído en los clásicos. Incluso hay, y está, en la contraposada de este libro, justamente, las conversaciones que tenía con Macedonio Fernández, donde Macedonio Fernández le hablaba de la novela como la historia de un destino completo. Y ahí se fue configurando, creo yo, la mente de Marichal de Adán de Buenos Aires como una epopeya. Contada desde Buenos Aires, contada con personajes que nosotros podemos encontrarnos en la calle, pero no como un relato costumbrista, no como un relato, como una pintura de esos colores locales, sino universalizando esos personajes que uno se va a encontrar y que Adán de Buenos Aires se va a encontrar en la calle, pero vamos a ver, y poniéndolos a la par de los personajes que uno puede encontrarse en la mitología grecolatina o en otras mitologías y religiones. Ahí está justamente una frase, perdón, ¿qué te hagas otra frase? Una frase de Marichal donde justamente lo que se cuestiona es eso, ¿no? Una novela que ya no puede desligarse de esa tradición épica. Ahora sí, sí, que le vamos para adelante. Adán de Buenos Aires comienza, Adán de Buenos Aires tiene esencialmente siete partes, ¿no? Ocho con el pruélogo indispensable que es al que corresponde esta ilustración, donde nos encontramos con un personaje que firma L.E.M., Niño-Iña, L.E.M., que nos dice, que nos cuenta en primer lugar el funeral de Adán, la novela empieza con la muerte de Adán de Buenos Aires, empieza por el final, y nos confiesa que ha recibido un libro de Adán de Buenos Aires, este personaje que pudo conocer, dos libros. El primero, El cuaderno de Tapas Azules y El viaje a la oscura ciudad de Cacodelfia. Y que él iba a cumplir esa tarea de editor, transcribiendo esos libros que Adán le había dado y anteponiéndolo, lo va a desarrollar en cinco libros más, una semblanza de quién era Adán de Buenos Aires. Entonces lo que vemos ahí es justamente, hay una frase ahí si querés adelantar también, esta escena de entierro con los personajes que lo van a acompañar a lo largo de toda la novela. Normalmente se habla, cuando hablamos del libro de Buenos Aires, de la novela en clave, de los personajes en clave, que no es para nada el aspecto más importante de la novela, pero está, aparecen ahí, confiesa que cada uno de esos personajes estaba inspirado en lo que habían sido sus compañeros en la época de la revista Martin Fierro, ya lo que hemos sabido, por los años reyes. Los que vemos ahí son los versículos, Frank Miramunsen, Luis Perea, el astrólogo Julse, pero en el alto que está en el medio, el Petit Soberrini, Samuel Tetler, el filósofo de Villa Crespo, y Arturo de Solà. Después, inmediatamente del problema indispensable, tenemos el primer libro, que va desde un jueves 28 de abril en que Adán despierta en su habitación de pensión, hasta que sale a la calle y empieza a caminar por la calle de un monte. Y lo primero que hace Adán al despertar, y se habla del despertar metafísico de Adán, porque en esa frontera en la que el personaje está y se nos describe entre el sueño y la vigilia, se le empiezan a aparecer, no solamente los objetos que tiene alrededor de su habitación, sino también los sonidos que le van llegando de la calle. Como Adán los va nombrando y de alguna forma también los va creando. Ese es el sentido del despertar metafísico, a lo manejar de un plato de barro con varias granadas. Granada también es un símbolo que aparece mucho en la geografía religiosa, con un símbolo de la secundidad, la generación, una rosa trasnochada, las pipas, como barro de pipa también los tenían y hemos usado una pipa, sino que tienen varias para la semana, unos libros. Y en esa situación lo que quise hacer es eso, poner todos esos elementos, en primer plano una rosa y Adán despertando y tratar de alguna forma de indicar todos los sonidos que les se llevaban de la calle. Irma, que estaba barrando la barrera y cantando un diálogo de una vecina con un roculeo, los chicos que van a ser piloto, y muy al fondo las campanas de la iglesia de San Bernardo. Esto como decía, comienza un 28 de abril, la novela arranca un jueves y abarca los tres días siguientes, justamente un jueves santo, que tampoco es nada casual que lo sea. Adán, Buenos Aires va a ser un viaje espiritual, un viaje de desarrollo espiritual, así es donde lo vamos a ver caminando por la calle en realidad. Tenemos todo el tiempo esa sensación de la ética, de la apopecia, que en realidad no es... Lo que hacemos nosotros cuando salimos a la casa, es un viaje iniciático del héroe que está haciendo Adán cuando recorre esa clase de billetes. Todo comienza acá. A propósito de esto, si les gusta la novela, si les gusta Buenos Aires, eso es como decir, porque están acá. Todos los años se hace, cerca del 28 de abril, que es la fecha donde arranca la novela, normalmente es el sábado más próximo, ¿no es cierto? Sí. Se hace guía a Buenos Aires, no sé si, bueno, nosotros nos conocemos a él. Es un día muy especial, arranca una visita guiada, es gratuito a la Grupa de Nazar, María de Los Ángeles nos acompañan, arranca la biblioteca del Berni, en Villa Crespo, normalmente, y se hace un recorrido justamente por, ya no es más calle Montaigmón, ahora la calle Tres Arroyos, desde el lugar donde estaba, en el 303 de Montaigmón, la supuesta pensión de Adán en Buenos Aires, que justo enfrente estaba la casa de la infancia de Don Buenaventura, en 280 de lo que hoy es calle Tres Arroyos. Y se hace un recorrido por los distintos lugares por los que atraviesa el personaje. Algunos hay que imaginárselos porque ya no están, otros tampoco tenemos muchas sorpresas de si eran reales o no, pero que existieron y estuvieron por ahí, incluso pasamos por el frente de lo que anteriormente era la Custiembre. Custiembre es que la novela se llama Custiembre Universal, en realidad era la Federal. Y es un pequeño mío también de Marechal, diciéndonos en realidad lo que está pasando, no está pasando solamente en Villa Crespo, esto tiene que ver con lo mitológico, con lo biogasal. Cada vez que puede hablar de una novela, Marechal nos va tirando esas cositas que tienen que ver con esa intención que él tiene de universalizar lo cotidiano. Lo primero que hace Rabel, bueno, además de todo este departamento físico, donde también aparecen, si no me equivoco en ese momento, algunos recuerdos de su infancia de Martín y demás, es darnos esta analogía de Marechal Tomacá, la alegoría de Platón, de la úriga con los dos caballos, uno que tiende a lo sublime y otro que tiende a lo más terrenal, pero no traduce a los términos criosos, o sea, el áuriga es un cochero, el caballo que tiende a las ciudades de Martín es un caballo gordo, eso que podemos ver en cualquier chacra, y utiliza esa alegoría del cochero con dos caballos justamente para contar un poquito cómo es la situación de Adán cuando se piensa la novela y con ese satélisis, porque aquí está pasando el que lo va a impulsar a hacer ese viaje que va a pasar. Y ahí está la ilustración de Adán, tratando de pelear con los dos caballos, uno que tira para arriba, hacia lo celestial y otro que tira hacia lo terrenal. Y ahí está, después de eso, escucha los gritos de él, desde la otra habitación de Samuel Terler, que está resonando porque Irma está cantando en la calle y no lo deja dormir, y se pasa a la habitación de este primer personaje que nos presenta a la madre Adán, que es Samuel Terler, el filósofo de Villacril, el filósofo de Villacril Pérez. Y aprovecha su ocasión para darnos esta visión del personaje de Terler en la ciudad de Buenos Aires, de esa dicotomía que él plantea entre la ciudad del búho y la ciudad de la gallina. De hecho, la edición que yo tenía en un momento en que empecé a hacer las ilustraciones era una de Sudamericanas que tiene justamente en la tapa el escudo de Buenos Aires, donde sacaron la palomita del escudo y pusieron la gallina. Se ven ahí atrás los albañiles italianos, con los que tiene también un diálogo por señas, Samuel Terler en la entrada de la ventana, y se puede ver muy chiquitito sobre el escritorio el búho representando, el búho que no solamente es símbolo de la filosofía, sino que tiene que ver con todo este pensamiento que deja correr, marcha en esa boca, en esa ventana. Los tres circuitales semenes de arriba son, primero que es el padre, Samuel Terler, se recuerda un momento como Abraham Terler investigaba que estudie medicina, y Samuel Terler quería estudiar filosofía, la madre que decía que estudie medicina, que se casen con una chica rica, que se fuera, que usara la lote para ponerse consultorio. Y en el medio, el ángel de cemento, que también es una de las voces que le dan a Samuel Terler, y le dice, no, pues lo que tenés que hacer es formar una familia, irte a vivir al campo y estar atrás de un alado y con todas esas cosas, con todas las que no niega este personaje. Otra cosa interesante es el kimono, que también lo describe muy exhaustivamente Marechal, es imposible dibujar, esto es un nervoso, es imposible dibujar todo lo que tiene puesto tanto por delante como por detrás el kimono, que también va a aparecer después, al final, en una de las espiras de Capodelfia, en uno de los infiernos de Capodelfia, va a aparecer ahí Samuel Terler con su famoso kimono. Y ahí es donde sale ya Adán, en esta caminata, en la que se va a encontrar con un montón de personajes, y acá me parece que más claramente que en ningún lugar de la novela aparece esta correlación entre lo cotidiano, entre lo del barrio de Villa Crespo y lo mitológico de Universal. Cada uno de esos personajes sirve justamente para eso. Algunos para remarcar, para acentuar muchísimo el color local, como puede ser, la que vemos allá sacándose el sombrero, mejor dicho, dudando si sacarse o no el sombrero cuando pasa frente a la iglesia de San Bernardo, el dueño del cerradero. Y otros, claramente una alegría al mito, Federico Latina, ¿no? El guitarrero chido que está sentado ahí, le llaman Polifemo, justamente. La vieja chacharola también, con los chicos del barrio. Y estos dos episodios, es imposible dibujarlo todo porque en muy pocas páginas pasan por muchísimos personajes. Que son, para mí, el primer encuentro que tiene Adán también con la muerte, con esa premonición de la muerte que ya habíamos leído en el prólogo indispensable. En primer lugar, una carroza fúnebre que se le cruza, cuando está caminando por Montaigüe, está por cruzar Guarnes. Le aparece esa carroza, está arriba en toda la carroza, con las chacharitas. Y le aparece una carroza con así las RF, y él se pregunta quién será este RF. Y ahí en la pizzería, en la nueva estela de Positivo, los cocheros, también con sus carros fúnebres estacionados, que están jugando al truco. También tiene esto de que la anticipación de la muerte, las permoniciones de la muerte van apareciendo a lo largo de ese recorrido del héroe que es Adán Buenos Aires. Bueno, la hormiga de oro, otra cosa que tiene mucho que ver con la mitología y con la epopecia, sobre todo con la licea de Homero, aparecen pasajes que también son muy importantes, que Ruth, en primer lugar, en la hormiga de oro, es una especie de circe, es algo que lo retiene a él en el camino, porque también lo atrae, peleándose ahí por el cuaderno de Estapas Azules, que es el cuaderno que lleva Adán, ese cuaderno que le va a mostrar a Solveig la Nusen como prueba definitiva de su devoción, donde él concentró toda su devoción amorosa en ese cuaderno, que finalmente la otra termina dejando un costado, termina rechazando, se queda conversando con el medicucho, decía él, con Lucio Negri, y es el gran desencanto de Adán también, ese momento de inflexión, donde Adán se da cuenta de que lo que va a tener que hacer es cambiar esa Solveig terrestre, como llama él, esa Montecita de Saavedra, que organiza la Tertulia, por una Solveig excelente, por esa Solveig ideal, que es la que efectivamente va a ser la destinataria de toda esa caudal de poesía de Adán. Y por otro lado, bueno, allá somos la madre del árbol, que lo sorprende justo cuando están ahí medio en una situación comprometida. Y las tres ninfas del San Juan, también más claramente que esto, me alegraría a la poesía homérica, que son también una especie de sirenas que se encuentran en camino, que se burlan por el chombrero que tenía puesto, el chombrero del chombrero, el chombrero que estaba entidad de Saavedra, o podrían bien ser las sirenas que atraen con su tanto a los chombrero morineros en la oficina. Adán Buenos Aires, que le puedo manejar plantea entonces como el simbolismo, al hablar del simbolismo en el viaje, como el famoso de Nervé, y también utiliza, y también aparece muchísimo en las epopejas griegas, el simbolismo de la guerra. De la forma más inesperada nos aparece en Adán Buenos Aires, cuando ya está llegando el final de su recorrido, ve que hay un alboroto, y lo que pasó es lo siguiente. Estos, los muchachos, Yuyo, y no me acuerdo el nombre del otro, y Juancho, Juancho, Juancho y Yuyito, y Juancho. Discutiendo de fútbol, se empiezan a pelear y uno le tira una pedrada al otro. La pedrada va a dar contra la vidriera de la verdurería, de la buena fortuna, y ya no hay otro alboroto porque también es la madre, de a poco se van incorporando también a la pelea de los vecinos, y termina una guerra campal, que se interrumpe solamente al final del libro, cuando interviene la policía. Pero lo interesante de toda esta guerra, es que junto a Doña Filomena y Doña Tertúe, que son las madres de estos muchachos, que terminan peleándose entre ellas, y terminan echándose en cargo un montón de cosas que tienen que ver con los convenidos de barrio, están juntos y en Erba, en tornomos romanos de era de Atenea, cada una susurrándole al oído a la otra, las cosas que tiene que hacer. Incluso menciona Marechal que es la piedra que fue a parar a la vidriera, la desvió uno. Y esto es lo que pasa a Leiría, todo el tiempo, lo que está interviniendo e influyendo sobre los hombres para manejar el destino de esa guerra. y todo esto Marechal lo pone adelante de la verdurería. Es el punto donde ya las situaciones que van a ver a partir de ahora son bocetos. ¿Qué es lo que pasa? Llegó un momento de la lectura de la en Buenos Aires, y esto me recuerdo, fue el 2011 o 2012 aproximadamente, donde me doy cuenta que hay muchas cosas para ilustrar, para las cuales todavía no tenía herramientas. Y deseo hacer solamente unos bocetos del resto de la novela y esperar como para completarlo. cuando había una redactura de la en Buenos Aires me hizo ver que había cosas que todavía tenían que esperar. Para algún momento me doy cuenta de que, y esto es lo que estaba contando al principio, a Leiría Pueblo Marechal le pasa algo muy parecido con la en Buenos Aires. Él empieza a escribir en el 30 y la novela se publica en el 48. Y él mismo dice que al principio tenía esa idea de la novela sobre la en Buenos Aires y de todo lo que quería hacer con la en Buenos Aires, se da cuenta que le faltan palabras, tenía unos 19 años como para hacerlo. Y la terminé tardar más de 15 años en terminar esa novela. Y de alguna forma me sentí acompañado por más de esa disyuntiva. Y me parece que es bueno también, ¿no? De tener que incorporar algunas herramientas como para poder llegar a una idea que uno, a modo de abstracción, pueda haber tenido. Entonces, bueno, esto es la tertulia. Cuando Adán llega a esa tertulia que organizaban los Solveig en su casa, ¿sí? Están, la que se ve acá es, de los Andusen, perdón, ahí está Solveig, está Marta Ruiz, está la hermana Aide Andusen. Y si avanzamos a la próxima, se ve que es la demostración que viene. Estos son nuestros fragmentos. Esto es un poco la idea de la primera parte de la tertulia que nos da Marechal. ¿Cómo estaban ocupados los grupos? Y en cada de esos grupos, además, aparece una conversación religiosa. Algunas hay disataciones. Porque eso tiene también Adán Buenos Aires. Que dentro de Adán Buenos Aires no solamente está la ética de este personaje, Adán, sino que hay verdaderos tratados. Hay tratados sobre el amor, hay tratados sobre política, hay tratados sobre estética. Y muchos de ellos se dan, si bien la materia se da más adelante, sobre todo en la orienta de Ciro Rossini, y en la excursión que hacen por Saavedra, por los campados de Saavedra, muchas de esas se dan acá en la tertulia. Ahora se repasamos un poquito los personajes. Vamos allá atrás. Ahí está el señor Chilón, el actual marido de la señora Amos, la madre de Solveig, que estaba alejado de la tertulia, estaba cambiando el empapelado de la casa. Después acá tenemos a la mujer Marechal, que está la madre de Solveig, la madre de Ruth, que es la familia que estaba también ahí en la tertulia, y la madre de Marta Ruiz, que es la que está acá. Ahí tenemos a Solveig, Marta y a Aide, que lo está señalando Samuel Terler, porque había ahí una relación que se estaba desarrollando ahora entre Samuel Terler y Aide Amundsen. Ahí lo tenemos en medio de una discusión al astrólogo Jürgen, con las hijas de los Hansen, atrás el ingeniero Valdés, y más allá tenemos a Adal, que también está debiendo de la mirada, a ver por dónde anda Solveig, al filósofo Samuel Terler, el médico, Lucio Negri, y acá de espaldas está el señor M. Hansen. En medio de la charla alguien le pide al astrológrafo Jürgen que hable en el neocriador. Fue una cuestión en esa época, no solamente de la CAE 20, sino también para la época en que escribió Adán Buenos Aires de la Escuela de Buenos Aires, acerca de la identidad nacional, mujerquiera, de ser nacional. Y fue muy lindo porque con mucho, muchísimo humor y tomando también cosas que pertenecían a la azul solar, el tema de la pan lengua, todas estas cosas que él aprovechaba para que describa el neocrioso, como una burla también a esa búsqueda del ser nacional a la que nadie se ponía de acuerdo. Dice el astrólogo Jürgen, el neocrioso no lo inventé yo, es algo que va a pasar, está configurado astrológicamente para que el hombre de Buenos Aires se convierta en esto que va a describir él, con todas estas cosas absurdas acerca de los sentidos que corresponden a distintos signos astrológicos y a distintos planetas, y esa es la forma en que lo describen. Por supuesto, a todas las mujeres de la tranquilidad se escandalizan porque empiezan a describir otras cosas, como los genitales y la evacuación de los crios. Este, bueno, es un dibujo que el propio Leopoldo Marcial hizo del neocriollo, tiene una cosa muy interesante y está muy bien logrado. El dibujo que el neocriollo, entre otras cosas, tenía la piel transparente, era un ser tan puro que tenía que estar transparente. Y me encantó siempre la forma en que se ven los huesitos atrás de la piel de este dibujo que hizo Leopoldo Marcial. Bueno, acá como ven, ya está más espaciada la ilustración de lo que viene pasando en la novela. Después de la tertulia, a la que llegan, y son las mismas ilustraciones, a la que llegan después también el resto de la banda. Llegan Luis Bereda, Frank y Ambrose llegan con un disco, donde supuestamente ellos tienen grabada un disco del 1900, donde ellos descubren que tienen grabada la voz del criollo original, antes de la influencia itálica, dice Luis Bereda. También volvemos a esto de la búsqueda de la inteligencia nacional, y tanto a Luis Bereda como a Edesolar lo pueden aprovechar por el lado de los criollistas, que son los criollistas prácticos dentro de los criollistas teóricos, pero que también están dando vueltas con esta cuestión. Se embarcan en una aventura por Saavedra, Saavedra en esa época era, y eso también se pudo ver en la visita del día de Buenos Aires, porque por la tarde se recorren esos lugares de Saavedra y en esa época era el límite entre la ciudad y el campo. Y más de noche era un descampado medio desfondable. Y estos se mandan ahí con la excusa de que van a ir al velorio de uno donde van a encontrarse también con el Taita Flores, que también es para ellos la representación del criollo original y quieren conocerlo, para que lo vean muy personalmente y hablar con él. Entonces, en medio de esa aventura se meten por él, por el descampado de Saavedra y van encontrándose con distintas apariciones, con distintos personajes. Uno de ellos es el glitodonte, como representación del espíritu de la Tierra, de lo más primitivo de nuestro territorio, y entra en una discusión en relación con este glitodonte. Basada en la aventura de Saavedra, vienen dos libros más. Viene el cuaderno de Tapas Azules, que a su vez también está dividido en dos partes. Una primera parte, que es la que Adán de Buenos Aires había escrito originalmente para mostrarle a Saavedra, y otra parte que él escribe supuestamente después de ese encuentro. Y viene el viaje a la oscura ciudad de Calcódena, en la cual, de la misma forma que Dante, con la Divina Cometia, guiado con una especie de Dante por su Virgilio, por el astrólogo Yulce, Adán de Buenos Aires va a descender a esta cacodelfia, que era como una contracara de la ciudad de Buenos Aires. El astrólogo decía que estaba por un lado Cali de Delfia y por otro lado Casco de Delfia, que eran como dos aspectos de la misma ciudad, una celestial y la otra infernal. Y comienza en ese descenso a la oscura ciudad de Macodelfia, en la cual, de la misma forma que Dante, con la Divina Comedia, se va encontrando con muchos personajes, en clave muchos personajes contemporáneos. Uno de esos episodios es este, Prado de las Sultras, en un momento de amor ser, le dice a sus sillistas, quiénes son las mujeres imponentes, con unos peinados a los hombros, y son unas Sultras, Sultra todo, Sultra femeninas, Sultra poetizas, Sultra todo. Y la principal, que es Titania, que es la que se ve más adelante, que viene con una balanza con el cerebro masculino y el cerebro femenino, evaluando ahí una diferencia de gramos, a ver cuál de los dos pesaba más. Otro de los anillos del infierno que va visitando, pasa por muchos más, ¿no es cierto?, de la gula, de la lujuria, de la avaricia, pero no, eso se encuentra con este episodio de los hombres, los hombres diarios, ¿no?, una especie de redacción, donde los hombres van pasando, se ve ahí atrás, por una especie de rotativa, se aplastan como diarios y después cuando se vuelven a tomar su forma humana, solamente para dar la vuelta y volver a entrar del otro lado. Y evoca también a cámara y charla varios personajes de su época de periodista, hay uno que llama el jefe, que es este que estamos viendo ahí, vestido de diario, y por atrás pasa el pelirrojo Walker, que posee la cara de Roberto Al, que también trabajó en su momento. Llega el final de la novela, donde ya en el agujero más profundo de esa cacodencia, se encuentran con el paleogo, no sé, demonio deforme, que termina describiendo, creo que está ahí la discusión que hace a Carlos Jules y dice, ¿qué le parece el paleogo? Y esto es lo que le responde Adán y es justamente el final de la novela. Todo una seguida de frases hechas, de frases muy nuestras, para describir algo que no se puede describir, algo tan horrible que no puede describir. Y este era el boceto de cómo podía llegar a ser esa criatura. Este es un poco el viaje de Adán. Ahora lo que tenemos son algunas ilustraciones justamente del hipogrifo. La primera que se veía en la presentación, esta de Marechal, como mirando el cielo, también era del hipogrifo. Este, como decíamos, es un cuento del 68, de Lopoldo Marechal, donde recuerda un poco sus épocas de maestro y se encuentra con un alumno que él ve como muy capaz, muy inteligente, pero que se evadía y utiliza esta alegoría del hipogrifo justamente como eso. El chico, Walter, al que él veía, tenía por momentos las patas de caballo, cuando estaba dentro del aula, tratando de entender la habitación, por momentos la sala de agria cuando miraba por la ventana. Miraba por la ventana y se perdía por fuera. Esto preocupó muchísimo al padre, que se llama, al maestro de la casa. Y el maestro, esta vez una relación muy linda con el chico, que le empieza a contar que él realmente ve a ese hipogrifo, como aparece en el jardín de su casa, que lo invita a subirse y salir volando con el final. Todo tipo desaparece. Se huele en el final. Pero está la sierra donde sobrevuelan la ciudad de Buenos Aires y hacen, dice, tres picadas, una sobre la catedral, otra sobre la pirámide de Mayo. Y otra sobre el obligo, que es este libro que están viendo acá. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. No, la verdad que fue un placer. Paseamos por tu dibujo, por un marechal. No sé si hiciste un marechal reducido, porque hay que hacer un marechal nada en Buenos Aires en media hora. Pero bueno, también tiene que ir a la lectura. Exacto, exacto. Vamos a contar todas las ruedas. No, no, no. Motivándonos. Sí, desde la imagen. Vos desde la imagen nos invitaste a recorrer por ese transitar y ese mundo de marechal y de ese Adán, de esa época, de todo ese contexto que también lo rodeó a él y le generó este pensamiento filosófico que también él transmite en su obra. Así que, no, para nosotros, desde lo personal, ya te vuelvo a repetir, para mí es un placer. He sentido como una caricia en el alma inmensa. Así que, simplemente agradecerte y creo que te mereces un súper aplauso. Gracias.